El Festival de Teatro de Wuzhen ha comenzado en la provincia de Zhejiang, en el este de China. Los organizadores indicaron que el objetivo es popularizar aún más el evento que se celebra de forma anual para que se ubique a la misma altura que los ya reputados festivales de Avignon o Edimburgo. Con ello esperan construir una reputación que anime a los aficionados al teatro a seguir regresando a esta localidad en busca de una buena dosis de arte e intercambios culturales. Ahora en su sexto año, el Festival de Teatro de Wuzhen regresa con espectáculos creativos e innovadores en una de las locaciones más hermosas de China, una ciudad de agua con mil años de antigüedad en donde se celebran tanto las artes modernas como las tradicionales. Con el tema magnanimidad, los organizadores dicen que el evento de este año está lleno de sorpresas. Me parece que el encanto de este festival es que tiene muchas cosas interesantes y hay también muchos experimentos. Este año, por primera vez, recibiremos a artistas de África para algunas presentaciones poco usuales y algunas de México y Sudamérica, así que veremos todas estas presentaciones en un solo lugar y tan solo a unos cuantos pasos de distancia. Ahora se ha convertido en uno de los eventos de teatro más influyentes de China y quizá en el más distintivo. Lo especial del Festival de Teatro de Wuzhen es que no estamos asignados al festival, no hay contrato concreto, somos simplemente un grupo de artistas que se reúne aquí cada año para presentar algo interesante y que inspire al público. Sale de nuestros corazones de manera pura y simple, no hay intereses empresariales conectados a esto.